De calores, de calores, se pisan los campos en la primavera. De calores, de calores, son los pajaritos que vienen de fuera. De calores, de calores, es el arco iris que ven los lucidos. Y por eso los grandes amores de muchos calores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos calores me gustan a mí. De calores, de calores, se pisan los campos en la primavera. Oh, you sound wonderful. De calores, de calores, son los pajaritos que vienen de fuera. Y por eso los grandes amores de muchos calores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos calores me gustan a mí. De calores, de calores, se pisan los campos en la primavera. De calores, de calores, se pisan los campos en la primavera. De calores, de calores, se pisan los campos en la primavera. De calores, de calores, se pisan los campos en la primavera. De calores, de calores, se pisan los campos en la primavera. Mi nombre es Alec, mi nombre es smart, mi nombre es Alec. Vamos a hacer el tema de The Shire, From Lord of the Rains. Es una canción muy buena. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!